Música Yo tengo dos nombres, el primer nombre es Lalia, eso significa la luna, la luna cuando no será plana, cuando será del medio, ese es mi nombre, la suad, la suad como la felicidad, la felicidad me ha puesto mi padre porque está trabajando con una familia de origen francés y he trabajado con una señora, le quiere mucho, le cuida mucho y todo, y su nombre es suad, pues mi madre que decía que nos vamos a llamar Lalia, su nombre es de su madre, y mi padre que decía no, es mi hija que me voy a llamar, pues me ha expuesto las dos. Pues Antonio, pues no sé por qué me pondría Antonio. Como antes nacían tanto, que había 7, 8 en la familia, hasta que la mujer estaba bien, estaba pariendo. Pues José, Fraco, Diego, Juan, Leonardo, había que poner nombres de todas maneras, porque había muchos, había que poner nombres allí. Siempre los gitanos cogemos nombres de los abuelos, de los tíos, de la gente más mayores. Pues me llamo Ramón porque el hombre que hizo de padrino en mi bautizo, se llamaba Ramón, y tengo que decir que fue un padrino de verdad, que hasta que yo fui muy mayor, incluso ya teniendo a mi hijo, tanto él como su mujer jamás se despreocuparon de mí, y me siguieron en todo mi ciclo vital hasta que murieron. Pues a mi padre le gustaba Carolina de Mónaco, y mira, Carolina por la Carolina de Mónaco, era muy guapa. Gracias.